Hasta el momento, familia Hexatlón, tenemos dos eliminados en la competencia individual aquí en el circuito de balance. Por los contendientes, Octavio Octavo González, el León Azul, y por los famosos Natalia Sánchez. A continuación, por los famosos Dave Zappel, que tiene una vida, y por los contendientes, el invicto hasta el momento, Antony García. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Un solo pensamiento. La medalla de salvoconducto o 5.000 dólares el día de hoy. Dave Zappel sabe la situación en la cual está en este momento. Solo le sirve ganar la perfección. Hay margen de error para Antony García. Aquí está el español de Los Ángeles. Un saludo a toda la gente en California. A continuación con la participación de cada uno de los atletas de esa zona del país. Por cierto, hoy está ausente en la competencia el mexicano de California, el tarzán de las arenas, Jacobo García. Presentó molestias en la espalda y está descansando. Y está descansando. No ha sido de la partida. Y Natalia Sánchez, que ya está eliminada el día de hoy, está siendo atendida por el equipo médico del Saturno de Estados Unidos para conocer el alcance de esa molestia física que presentó en una de sus piernas. Más específicamente, en la pantorrilla. Ritmo feroz de Antony. Quinta pieza para él. Tres piezas para Zappel. Va a colocar la cuarta Zappel. Otra para Antony. Le queda una a Antony. Le quedan dos a Zappel. Aquí está Antony García. ¡Vamos! A trabajar con los aros. Lanza a Antony. Dale, dale, dale. Vuelve a lanzar. Estuvo cerca. Coloca el primer aro en posición. Zurdo contra zurdo. Aquí está Zappel. Lanza a Zappel. Primer aro para Zappel. Segundo aro para Antony. Le quedan dos a Antony. Le quedan tres a Zappel. Le queda uno a Antony. Le quedan dos a Zappel. Lanza a Zappel. Le queda uno a Zappel. Antony García. Lo puede liquidar Zappel. Lanza a Zappel. Falla a Zappel. Lo tiene Antony. Falla a Antony. Mucha brisa en este momento. Lanza a Zappel. Y Dave Zappel. Se mantiene con vida. Aquí está el beisbolista profesional presentando batalla, viniendo de atrás y logrando la victoria. Le quita una vida a Antony García. Pues la verdad no sentí tanto el viento. ¿El tiro, güey? ¿El viento? Ajá. Dije que fue hasta la última. O sea, cuando les faltaba una y una, el aire se dejó venir más. Y tú tiraste y quedó así que en contra. De hecho, no sé por qué pensé que el viento iba como hacia allá. Güey, pues en esa última iba así y bajó de putazo. Bajó el... Sí, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!